a través de redes sociales se expuso una imagen del antes y después de la actriz cubana hace algunos meses la actriz cubana libia brito de 34 años protagonizó una gran polémica en cancún después de haber sido acusada junto con su novio de haber golpeado a un fotógrafo la protagonista de telenovelas ha llamado de nuevo la atención tras la publicación de una imagen que muestra cómo es que ella lucía en el pasado un usuario compartió en twitter una imagen del antes de libia brito en donde se le ve a la actriz en una etapa en la que según el autor del tweet no se había hecho cirugía estéticas sin duda la postal causó revuelo entre los internautas quienes comentaron que libia se ha sometido a algunos arreglitos es que se puede observar a la actriz utilizando bracket pues sus dientes estaban algo chuecos además de que en esos tiempos tenía un cabello descuidado con un poco más de mejillas y algunos granitos con esta fotografía dejan en claro que el paso del tiempo la ha ayudado pues ahora es realmente una mujer más bella y dicha situación le ha ayudado a su carrera gana popularidad